Hola, soy Ausi. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy traigo un tutorial especial para aquellas personas que están empezando en el mundo de la costura. Es un básico y se trata de la costura invisible. Os voy a enseñar cómo coser a mano la costura invisible y voy a enseñar cómo hacerlo de dos formas diferentes. Si queréis saber cómo se hace, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Yo tengo aquí preparada una pieza de tela para enseñaros cómo hacer este dobladillo invisible a mano. Como veis la tengo doblada ya con la forma del dobladillo. Tiene dos centímetros de anchura este dobladillo. Y lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestra tela. Hacerle o bien un sisac o un remallado. Doblarla muy bien con la distancia a la cual le vamos a hacer el dobladillo. Y la vamos a planchar. Si es posible, plancharla. Si no fuera posible, bien la hilvanamos o bien la sujetamos con unos alfileres. Pero el dobladillo siempre tiene que estar sujeto. Para que cuando lo estemos cosiendo no se mueva y siempre salga a la misma distancia. Así que acordaros bien planchar si es posible o doblar, pasar un hilvan largo o ponerle unos alfileres. El hilo que vamos a utilizar puede ser un hilo de cono de este tipo de bobinas, bobinas grandes, un hilo de algodón o de poliéster. O bien podemos utilizar una típica bobina pequeña de hilo. Hilo de coser. Siempre al tono de la tela que vayamos a coser. En este caso como la tela es blanca, pues utilizaríamos un hilo blanco. Pero tenéis que tener en cuenta que aunque no se va a ver porque es una puntada invisible, es posible que en alguna puntada se os pueda ir y se vea el hilo. Con lo cual es muy importante que el hilo sea al tono de la tela que estamos cosiendo. El hilo más parecido al tono de la tela que estamos cosiendo. Vamos a utilizar como siempre nuestro dedal. Yo tengo ya el mío. Vamos a utilizar una aguja que sea fina. Vamos a buscar la aguja más fina que tengamos. Yo en este caso voy a utilizar esta. Da igual, no sé si la veis. Da igual la largura que tenga la aguja. Lo que es importante es que sea fina. Para que cuando estemos trabajando con nuestra tela, pues no la dañe. También vamos a utilizar una tijera para ir cortando nuestro hilo. O si tenéis un descocedor, podéis utilizar un descocedor como este. O un corta hilo como este. Para que se vea ahora mejor en cámara, yo voy a utilizar este tono de hilo rosa. Un hilo de poliéster de la marca Gutermann. Tengo ya mi aguja enhebrada. Me coloco el dedal. Y voy a empezar pues haciéndole un pequeño nudito aquí en la punta. A la fibra de hilo para que no se nos vaya. Cuando tengamos nuestro nudito hecho, vamos a empezar a coser. Empezamos cosiendo desde esta esquina de aquí. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a levantar el dobladillo, la pieza de tela que es el dobladillo, que es esta de aquí abajo. Y vamos a pasar la aguja aquí en el filo, cogiendo la menor cantidad de tela posible. Si es posible de coger solamente un hilito, pues mejor. Vamos a pasar una vez. Y vamos a volver a pasar otra vez. Para que no se nos vaya el hilo cuando pase un tiempo la costura. Ahora vamos a tomar... Un hilito de la tela de abajo. Como nos vamos a venir aquí como a un centímetro. Y vamos a tomar... Un hilito de tela. Y vamos a pasar... La puntada. Cuando lo tengamos, vamos a coger la tela de esta manera. Vamos a pasar la tela por el dedo índice. Y lo vamos a sujetar con el dedo corazón. Mira, así. De esta manera nos va a resultar mucho más fácil. Tomamos aquí. Y aquí. Y vamos a volver a pasar una puntada por la parte de arriba. Colocamos bien nuestra tela. Como tenemos la puntada aquí abajo, la vamos a pasar aquí arriba. Al filito. Cogiendo siempre... Un hilito de tela. Y así vamos a continuar... Pasando nuestro dobladillo. Nos venimos aquí abajo. Cogemos un hilito. Vamos tirando poco a poco. Y vamos sacando nuestro dobladillo. Tiene que tener como una distancia de un centímetro. Volvemos a venirnos aquí arriba. Cogemos un poco de hilo. De tela. ¿Veis? Y seguimos cosiendo. Vamos a hacerlo... A todo lo largo de nuestro dobladillo. Al principio os puede costar un poco de trabajo. Porque la verdad es que... Esto de coger solamente un hilito, pues puede costar. Pero después ya os vais a ir acostumbrando. Y como toda la práctica hace el maestro, simplemente lo haremos incluso hasta más rápido. Cogeríamos, doblaríamos aquí. Y vamos pasando. Mirad. Podemos pasar una vez abajo y una vez arriba de esta manera. Ya tenemos el dobladillo hecho. Vamos bajando una vez aquí. Un hilito. Si se os va un poco, no os preocupéis. Porque si cogeis el hilo a tono con vuestra tela, no se apreciará. Aquí seguramente se aprecie. Porque, claro, estoy utilizando un hilo de tono rosa. ¿Veis? También tenéis que tener en cuenta que depende de la tela que utilicéis. Es posible que se note. Pero contra eso no podemos luchar. Una tela mucho más fina se notarán las pequeñas puntadas. Por eso hay que coger la menor cantidad de tela posible cuando estemos haciendo el dobladillo. Para que en telas muy, muy finas apenas se aprecie por la parte del derecho. Depende de la tela que estéis utilizando o el trabajo que estéis cosiendo, podemos darle más amplitud o menos a la puntada. Aquí voy a hacer una puntada más pequeñita. Con lo cual me acerco con el hilo a la puntada que tengo en la parte superior. Cojo mi pequeña hebra de hilo y sujeto en esta parte de aquí. ¿Veis? De esta forma tengo una puntada bastante más pequeña. Y así continuaría hasta terminar el dobladillo. Aquí os voy a mostrar cómo quedan las diferentes larguras de puntada. Se verían así. Evidentemente, mientras menos nos acerquemos a la puntada anterior, más largo será el pespunte, que sería este de aquí. Y si vamos acercándolo, pues se nos queda más pequeñito. Y por la parte del derecho se vería así. Aquí se nos ven las puntadas en color rosa. Os puede pasar, pero como vais a utilizar un hilo del mismo tono de la tela o del tono más parecido a vuestra tela, estas puntadas apenas se apreciarán. Tanto por el lado del derecho como por el lado del revés. Ahora os voy a mostrar otra forma de hacer esta puntada escondida con un hilo diferente. El otro hilo que vamos a utilizar es este hilo, que es un hilo de nylon o hilo de tanza. No es la tanza común que se usa para pescar ni la tanza que se utiliza en la remalladora. Es una tanza muchísimo más fina que sirve para coser prendas delicadas o cuando no queremos que se vea el hilo en la costura. Yo tengo enhebrada mi aguja. Voy a utilizar la misma aguja, que es una aguja finita, porque voy a hacer el dobladillo invisible en esta blusa, que es de una seda de raso y no quiero que se vea el hilo. Con lo cual voy a proceder igual que hice antes. Ya tengo mi prenda con mi dobladillo preparado, sujeto con unos alfileres y remallado el filo. Voy a levantar el dobladillo. Voy a darle un par de puntadas para que el hilo se quede sujeto. Este hilo lo que tiene es que tiene mucho malaje cuando estamos cosiendo porque como veis tiende a arrugarse. Se va poniendo así como cuando está en la bobina. Y se le hacen bastantes nudos. Con lo cual tenemos que ir con mucho cuidado cuando vamos cosiendo para que no se nos haga nudo. Vamos tirando, le damos un par de vueltas para sujetarlo bien. Y vamos a empezar a coser igual que hicimos anteriormente. Colocamos nuestra tela entre el dedo índice y el dedo corazón. Ahora vamos a pasar la hebra de hilo que hemos dejado al principio la vamos a meter hacia adentro y vamos a ir cosiendo. Como digo, hay que tener mucho cuidado porque es propenso a salirle o a crear nudos. Tiene mucho malaje este hilo, pero la verdad es que viene muy bien para algunas prendas que no queremos que se vean. Que se vea la hebra de hilo tanto por la parte de atrás como por el delantero. Vamos tomando nuestro dobladillo y vamos cosiendo poco a poco. Como veis, al colocar la tela entre los dos dedos, entre el dedo índice y el dedo corazón, resulta muchísimo más cómodo coser. Quitamos nuestro alfiler, doblamos hacia arriba un poquito y seguimos cosiendo. Aquí voy a hacer la puntada bastante más cortita porque quiero que se quede bien sujeta. Tener en cuenta, si lo vais a hacer en un bajo de un pantalón, que las puntadas sean cortas porque al meter el pie se puede descoser. Voy a ir pasando poco a poco. Como veis, aquí no se aprecia el hilo porque es un hilo transparente y por la parte del derecho pues no se ve. Aquí, mirad aquí, podéis ver una puntada muy, muy pequeña, pero como os digo, es casi inevitable que alguna puntada se vea, pero prácticamente no se ve nada. se queda completamente limpio el dobladillo tanto por el derecho como por el revés. Volvemos a doblar y cosemos. Y este es el resultado de la costura invisible que la he hecho ya con el hilo de color blanco para que veáis cómo quedaría. Este sería el lado del derecho y por la parte del revés. Mirad, aquí lo he hecho mucho más pegado para que veáis cómo queda la costura. Queda una costura muy continua con lo cual no se quedan aberturas y si lo hacemos de esta forma en un bajo por ejemplo de una espalda a un pantalón evitamos que se des cosa cuando no lo pongamos. Por ejemplo nos ponemos el pantalón al meter el pie pues se nos va la costura. Pues de esta manera veis que apenas tiene hueco entre costura y costura. Y así es como queda el dobladillo en la tela de la blusa. ¿Veis? No se ve para nada la costura ni por el lado del derecho ni por el lado del revés. Y aquí he hecho lo mismo. He pasado el pespunte. Mirad, ahí veis el hilo con la claridad de la lámpara. pero básicamente no se aprecia para nada. Espero que el tutorial de hoy os haya gustado y os sea de utilidad. Si es así dale a me gusta, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Compártelo en tus redes sociales y sígueme en Facebook, Instagram, Telegram, TikTok y Pinterest. Como siempre, gracias por estar aquí. ¡Gracias!